Aquí los raperos, los traperos, lo único que hacéis es arrimaros los unos a las pollas de otros y hablar mal el uno del otro cuando se supone que sois colegas y toda esa mierda Haced algo cabrones, haced algo, vienen los fines, los bravos, os traen coronas y ramos estáis justo donde queremos, bien lejos, si no mamá tendría que ir a visitarnos Desde el 20-100 pa' todo el que nos escuche, one love, tú sabes que la mueve y os no da Todo es moda, estás más dura que Riri Beba, me flipa, romántico, macarra, mariquita No vas a usar eso así que quita, click, clack, 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 se le encasquilla 1, 2, 2, 0, 1, 0, 0, boss, gold, cross and a crown of thorns, pipa So many bitches on trap, many bitches in rap game So many bitches on trap, so carny, so gay Many bitches on trap, so many bitches in rap game Many bitches on trap, so carny, so gay Brillo como el oro del cuello de tu comunión, vuelo a nuevo cabrón, tómenos el bicho Tengo pocos billes, pocos amigos, pero poco de lo que digo puede ponerse en entredicho Ve al diablo de frente, sus ojos azules, no hay luces que me alumbren al final del túnel El camino es largo y se hace duro más que un lunes, sonáis igual de mal con autotunes, pussies So many bitches on trap, many bitches in rap game So many bitches on trap, so carny, so gay Many bitches on trap, so many bitches in rap game Many bitches on trap, so carny, so gay No, 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 no Gracias.